Tengo el pelo mucho verga, burdo. Mucho verga. Pero bueno, acá estamos. Bienvenidos a todos. Flaco, haces tomando mate al mediodía. ¿Quién toma mate? No se puede tomar mate al mediodía, boludo. Todo el mundo se toma mate al mediodía. ¿Qué decís, Flaco? ¿Qué carajo decís? ¿Vos estás loco? ¿Vos querés que nos peleemos? ¿Querés que nos agarremos a trompadas? Yo no tengo ningún tipo de problema. Yo soy una máquina entrenada para asesinar. ¿Y Uquita Whiplash, top 3 de mejores películas? No, para nada. Ni cerca. Ni top 100. Avengers Endgame, top 1 de mejores películas de la historia de la humanidad. Mal. Sí. ¿Fuera de joda en qué puesto ubicás a Avengers? No, en ningún puesto. Ninguno. No existe. Es como preguntarme en dónde ubico a... A Julio Bufarini en la historia de los laterales por derecha. Bueno, la peli de los Simpsons fue un escándalo en su momento, boludo. Yo me acuerdo. La peli de los Simpsons fue top de momentos en los que la gente, yo viví, desesperada estaba por ir al cine, boludo. Era como, no, 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 la peli de los Simpsons, la peli de los Simpsons. Y los Simpsons tenían sus episodios en la tele, pero era como, la peli de los Simpsons. Me acuerdo que la vi en primera fila, todo lleno de gente. Era, seguramente gente que ni se, ni se acuerda ya. ¿Qué año fue la peli de los Simpsons? 2007. Claro, fue así una banda, boludo. Fue así una banda la película de los Simpsons. Por coraña, por coraña. Y me había causado gracia a mí. A mí me había reído, ¿cómo no me había reído si había ido con una, con hype? Un kiosquito esa peli, 100%. Era un niño, dentro de todo. Tampoco era un niño de 5 años, pero era un niño. 2006, tenía, yo sé, el 92. Tenía 14 años, boludo. ¿Cuáles, qué, qué sé, anécdotas de cine que se recuerden que les hayan llamado la atención? Yo una vez fui a ver Troya. Troya, la de Brad Pitt. Bueno, supongo que hay una sola. Me encantaba Troya de chico, pero, loco, el cine explotaba de gente. Explotaba de gente para ver Troya. Y en la escena en la que Aquiles, Brad Pitt, se saca la remera y me parece que tiene sexo consentido con una mujer. Me acuerdo que el cine hizo... Cuando se sacó la remera de Brad Pitt, hizo... Y una señora gritó, ¡Eso es un hombre! Y eso fue absolutamente patriarcal y no me gustó para nada. No, fue increíble, fue rarísimo. ¿Qué es una cancha de fútbol esto? Con dos amigos nos rateamos el cual es por ver Troya. Pará, señora. Red flag total esa señora. ¡Uh, eso es un hombre! Dijo. Y estaba Brad Pitt todo... Todo garchando. Todo transpirado. Fui a ver Deadpool y un padre poco brillante llevó a los niños que lo entendieron un pomo. Y se terminó... Ah, no, yo otra vez... A mi mamá le gustan las películas, pero... No le gustan. Le encantan las películas, pero le gustan las películas de terror. No le copa. Es... Es media coco vacile. No le copa las cosas raras. Y otra cosa. Y fuimos a ver Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Y no se entendía nada. Yo era chico y no entendía nada. Mi mamá era grande y no entendía nada. Porque... No sé. Porque no entendía. Porque no debía haber prestado atención. Cuestión que... En un momento, en la mitad de la película... Nos sentamos... Yo iba mucho al cine con mi mamá y mis amigos. Tipo, mi mamá era la que nos llevó al cine. Nos sentamos en las escaleras del cine. En las escaleras del cine. Y... Y dijimos... Bueno, no, vamos, no. Y nos fuimos. Y me gusta la película hoy. Cuando pasaron por volver al futuro. Hacen mucho en el cine. Sí, ya sé. Le pegar la piña a Biff. Tan aplaudió el cine. Fiesta quilombo. Mi mamá va el cine a otra cosa. Yo estuve el día... De la pelea en el cine de Argentina. En el que está en YouTube. Ya lo conté. Yo ese día estuve Citrix. Después me fui también de Matrix Reloaded. O Revelation de chico. Porque no entendía una goma y me fui. No entendía nada, amigo. No se entendía nada. Y dije... Bueno, yo fui. También con mi mamá. Y mi mamá dijo... Bueno, vamos. ¿Qué más? La primer película que fui a ver al cine solo. Solo. Solo con un amigo. Tipo que sin adulto. Fue Mini Espías 3D. ¿Está mal? Mini Espías 3D. ¿Tu madre terminó alguna vez? ¿Tu madre terminó alguna vez en una película del cine? Sí. Yo fui a ver Terminator. Ah, ¿cuál Terminator? Una amiga quiso pasar una porción de ñoquis. ¿Qué hicieron la de Garnes? Se quiso agarrar a mí. Creo que hay una que es de Robert Rodríguez. Si no me equivoco, creo que la 3D es de Robert Rodríguez. Gran padre de Mio. Mi espías. Mi primer recuerdo en el cine yo creo que es Space Jam. Porque me acuerdo y por la fecha de estreno de la película. Creo que es 1996 afuera. Capaz acá se estrenó un poco después. No lo sé. No creo igual. Y yo pedí que me lleven a ver Space Jam 5 veces. Una vez con mi madre, una vez con mi tía, una vez con mi papá. 5 veces fui a ver Space Jam. Y tengo mucho el recuerdo de los títulos finales. Es lo primero que me acuerdo del cine. Me encantaba cuando terminaba Space Jam. Que terminaba con... Pero que eran las volcadas de los jugadores reales. Que Michael Jordan iba a ver a sus compañeros. Ah no, Michael Jordan volvía a los Bulls. Ah hombre, que man, que man. Que caprichoso. Me la salió de gole. Ajá. Hum, 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 hum. Ajá. Eh, you, what you wanna do. Eh... Y después otro recuerdo que también me llevaron 5 veces a verla. Es la Batman del Capitán Frío. La Batman del Capitán Frío y de... ¿Cómo se llama la mala de Batman que la hacía Uma Thurman? Eh... La de Verde y Edra. Creo que era Batman y Robin. Y recuerdo que... Que siendo un niño... La parte... Y Edra me generaba cosas. Me generaba cosas. Siendo un niño. Siendo un niño. Me generaba... Me despertaba mi sexualidad. Esa parte en la que Edra se sacaba los... No. Robin se sacaba los cositos porque Edra le daba un beso. Primero Edra le daba un beso y Robin se sacaba los cositos. Los labios postizos. Estaba exultante yo en el cine. 100%. No, no, no. No, no me masturbaba. Porque era... Era niño, niño. Era un despertar sexual. No, bueno, pero el bailando era pornografía, Ayrton. ¿Cómo no te va a despertar sexualidad el bailando? Si hay gente frotándose con un caño en orto, boludo. Esto era como dentro de una película de superhéroes. Era como rarísimo. Fue en ahí sad, flaco. Recuerdo... De ir al cine de chico a ver Titanic. De estar desesperado. Desesperado porque choque el... Porque choque el barco. Desesperado. ¿Y cuándo choca? ¿Y cuándo choca? ¿Y cuándo choca? ¿Y cuándo? ¿Qué me importa lo del chico este con esta colorada? ¿Cuándo choca? ¿Cuándo choca? Y cuando chocó fue genial. Me encantó cuando chocó. Y recuerdo... Era de chico amaba el cine y catástrofe yo. Y la parte en la que el barco se hace así y la gente se va para abajo... Me reía en el cine y yo. Era muy chico. 98 la película. 97, 98. Tenía 6 años. Antes de que empiecen a decir... Eh, lo luke. ¿Cómo te vas a reír? Murió Hed. Ya sé que murió gente. Pero no es niño yo. Ahí te estás en Titanic. Pero ni me acuerdo. Me encantaba cuando chocaba el barco. Y después me aburrió un poco la verdad. ¿Acaso avalás el choque del iceberg? No por niño tenés que ser malo. Bueno, no lo vas a tener la borta. ¿Qué más recuerdo de ver el cine que me haya gustado mucho? A ver. La primera película. Bueno, esas. Y después de más grande. Titanic. Era un momento... Me acuerdo cuando fui al cine a ver 16 calles. Buena película. Me encantó en el cine en su momento. El camino hacia el dorado. ¿No te acuerdas cuando salió Avatar? Por lo menos aquí fue una locura. Dice Mesiánico. ¿Y aquí dónde? ¿De dónde son? Mesiánico. Sí. Fue igual así. Uh. De chico me... Eso. Eso es otro gran recuerdo de chico. Star Wars. Cuando yo era chico reestrenaron las Star Wars. Y yo era... No entendía. Me habían dicho que eran viejas y qué sé yo. Pero... Las reestrenaron tipo cercas. Y las vi todas en cine. Y yo me quedé enamorado de Star Wars. Enamorado. Mesiánico es gallego. No vi The Greatest Shaman en el cine. Es uno de los errores más grandes de mi vida. Uh. Una vez fui a ver Blade. Blade 2. Ay. Qué mal la pasé. Por favor. La pasé muy mal. Fui a ver Blade. Blade 2. Y... Había dos grupitos de pibes en el... En los costados. Tipo yo estaba sentado mirando la película. Y mirando para atrás. Un grupito de pibes ahí. Y un grupito de pibes en la otra puerta. Y los pibes estaban jalando poxipol. Y estaba recontrapicado el ambiente. Re contrapicado el ambiente. Y los pibes iban y venían y era de loco en cualquier momento. Esto se pudre en bra carajo. Y gritaban. Y había ambiente de en cualquier momento esto se convierte en un hurto. Y después los hincharon. Pero fue horrible. Acá en Belgrano. Boludo. Fue acá en Cabildo y... Cabildo y Rivera. Fui a ver... Cómo se llamaba esta película en dibujitos que buscaban Atlantis, creo. Lo último que vi en el cine fue... Old. Annie Hall, Manhattan. Annie Hall. La locura del emperador. De terror. A mi mamá le gustaba mucho el cine de terror. Entonces yo alquilaba... Yo los viernes iba a La Mirage. En Monrode. Después más de... Posteriormente al Blockbuster. Y se alquilaban dos pelis. Dos pelis. Una siempre era de terror. Y una que elegía yo. Yo elegía Anaconda. Impacto en lo profundo. Algo de que el mundo se venga abajo. Yo ya de chico no me gustaba cómo estaban las cosas en este planeta. Yo quería algo que venga un meteoro. Que venga Armagedón. Freddy vs. Jason la vi en el cine. No. Ayer mi taxi drive por décima vez. Hermoso. American Pie me encantaba. No la vi en el cine. Las vi alquiladas. Me causaba mucha gracia. La mamá de Stifler. El otro día de Constructing Harry. O de Motherfucking Picture. Hey now. No, 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 no. No, 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 eh. Mi viejo hacía horas extras de guardia en Don Video de Mardel. Y siempre volvía con una. Le regalaba, mirá. Rebovinar las películas antes de volverlas. American Pie es de Virgo. Y otras que salían mucho. Scary Movie explotaba, boludo. Cuando salían. En mi colegio era solo una nueva de Scary Movie. Íbamos todos a ver Scary Movie. Inviador de cabezales. No de cabezas, boludo. Ir a alquilar películas y ver las tapas era hermoso, boludo. Y vos querías que te den la película. Dame la que tiene la cajita, ¿no? La Blanca, esa de mierda, que dice Blockbuster, concha. El conjuro fue. Y de terror, las de mi época que más explotaban era el... El Juego del Miedo. El Juego del Miedo era... Tenés que ver el Juego del Piedo. Tenés que ver el Juego del Piedo. Me encantó cuando le vi el Juego del Miedo. Le andaba mucho... ¿Cómo se llama? La del chinito, que hacía... Esa. La llamada... La llamada explotaba, hermano. Rec. Actividad paranormal. Debemos tener la misma edad. Neandro Amarilla. Rec la vi encima. El grito, ¿era? El grito, ¿no? El anillo. The ring. Era en japonés, creo. Creo que... No, boludo. Yo no llegué a... A El Exorcista tan loco. Lo sé. La vi... Pero no era... Le estoy diciendo que salía y explotaba. El Señor de los Anillos la amaba. Ah, The Ring era la llamada. El proyecto Blair Witch. Sexto sentido. Cuando yo era chico, me acuerdo patente que habían comprado Sexto Sentido en Telefe. Y me acuerdo la publicidad. Tipo... A las 10 de la noche. Prepárate para tener el miedo más rotundo del mundo. Hay un niño que tiene poderes especiales. I see dead people. No, veo gente muerta. Y me acuerdo que en la publicidad de Sexto Sentido estaba la parte en la que el chico ve para el costado y están los cadáveres colgados del cuello. Y fue como... No, yo no quiero ver esto. Yo me bajo. Destino final. Estreno absoluto. La novia de Chucky salía en mi época. En Telefe. Telefe tenía la novia de Chucky. Artista exclusivo de Telefe. Quedaban Titanic en dos días. La daban. Él es un niño muy travieso. ¿Tenés condón? No, hijo de mil puta. Juan Paredes me acaba de desbloquear el cerebro, boludo. Me acaba de agarrar así la tapa del cerebro y sacarle la tapa. ¿Tenés condón? Soy de látex, decía Chucky. Dios. Mirá cómo te acordás. Sí, boludo. Decía eso en la publicidad. ¿En dónde pasaban? ¿Te acordás que en un canal de tele pasaban Kill B? ¿En uno pasaban Kill B? ¿En el 13? Bueno, la película que vi ayer de Clint, Bloodwork, está... Está el chico... Chef Daniels. El Daniels. El Chef Daniels. Y para mí está casteado por Tonto y Retonto. Sí, porque la película de 2002 y Tonto y Retonto, de qué año, de noventa y pico, noventa y nueve, por ahí, ¿no? Tonto y Retonto, de noventa y cuatro. Y está buenísimo lo que hace con Chef Daniels en esa película. Es lintazo. Muy bueno. No la voy a spoilear. Véanla. Porque tiene que ver con un giro. Pero lo castea por Tonto y Retonto. Tonto y Retonto me encantaba. Me causaba mucha gracia el chiste del final a mí. El chiste de que salía corriendo con lo de las minas y le decía... Perdón. No es para allá. Es para allá. Cuidado, bebé suelto. Me encantaba. Me encantaba. La escena que le prendían fuego a las bolas me parecía la mejor escena de la historia, boludo. El bobo. Bubu, ¿no? Bubu. Bubu. Bobo o Bubu era. Me encantaba. Sí, Robin Williams era el gran actor argentino. Sí. Robin Williams salía como loco. Era fan. Fan. De Cuidado, bebé suelto. De hecho, me acuerdo de memoria. Me encantaba la música del final. Cuando estaban en la obra, en construcción, que la escena terminaba con un montaje de los golpes, qué sé yo. E iba cada vez siendo más rápida la escena. Y termina con un cenital desde arriba y el grito de uno de los ladrones que se queda adentro encerrado. La música con la que iban cerrando, boludo, me volvía loco. Me encantaba. No, la Shumanji era. Ahora voy a contar de Shumanji. Shumanji la alquilé. Y al otro día a la mañana la volví a ver. Y después me quedé medio loquito. Dije, no, este juego tiene que existir. Shumanji la amaba. No, este juego tiene que ser real. Y yo quería tener el juego. De hecho, tenía un juego de mesa que se llamaba Shumanji. Que lo abramos. Tenía todos. Que jugaba. Pero yo quería un juego que sea, no que sea real. No que sea, ojalá, ojalá. Así se le pone un poco de sal a esta vida de concha. Pero no, eso. Yo quería una caja de madera. Viste que la caja de Shumanji era una caja de madera. Una caja tipo de... ¿Cómo se llama? De porcelana, boludo. No sé, era lindo. Yo quería uno así. Que se escuchó. Y tener de madera. El que te venía en tu juego era de papel. Y yo agarraba el juego de mesa y corría por mi casa gritando. Y mi mamá me decía, dale, carado. Se te cayó la leche. Me encantaba a Shumanji, el cazador. Era increíble, boludo. El concepto en ese momento para mí fue de verdad absolutamente revelador. Fue, no, esto es increíble. Absolutamente revelador fue. Pasa que no existían, sí. Hoy es más difícil sorprender a las personas. Pero en ese momento que un juego te toque una carta y aparezca una manada. Era como, boludo. Esto es increíble. Hoy en día los pibes van a ver Ready Player One y dicen, Ah, se ponen los lentes. ¿Verdad, boludo? La escuela de rock es un peliculón. Me encantaba. La escuela de rock me encantaba. Ah, no, it's a long way. Siempre me gustó la secuencia del título final de la escuela de rock. En la escuela a mí me hacían ver, Toy Story la vi sin exagerar 10 veces en el colegio. Toy Story 1. La vi muchísimas más veces en el colegio que en mi casa. El Dorado. Tenían pocos. Yo fui al colegio del estado. Tenían pocas películas y lo que salía era Toy Story, El Dorado. Toy Story, El Dorado. Toy Story, El Dorado. Y Toy Story la vimos una banda de veces. La bola. No, amigo, pero está hablando de cuando éramos chicos. Después en el secundario me hicieron ver. Un profesor muy cheronca me hizo ver. ¿Hay algo más de cheronca de un profesor que te haga ver The Wall? La de Alan Parker. ¡Qué canchero! Me acuerdo que la puso y dijo, bueno, ahora van a escuchar lo que es música. El juego de Cars de Disney estaba buenísimo. Estaba Rayo McQueen hablando y estaba muy bueno. Me hicieron ver la del chico bailarín. Nos hicieron ver la naranja. Billy Elliot. La naranja mecánica en el colegio. Correjito Morinier. Hugo y el pianista. Muy buena dupla les hicieron ver. Y las del amigo Harry Potter, las viste en el cine, la mayoría. A mi tía le gustaba mucho El Señor de los Anillos. Yo cuando era chico alquilaba mucho la del Señor de los Anillos de dibujitos. No me acuerdo ahora el nombre del director. Antes de estar las de carne y hueso, en los 70s u 80s, había una versión de Señor de los Anillos de dibujitos. Yo la alquilaba mucho. A mi tía le gustaba. Fue todo un evento El Señor de los Anillos en mi infancia. Porque me acuerdo de mi tía trayéndome el recorte del Clarín, el gran diario argentino. Con fotos del rodaje. Tipo, se está haciendo El Señor de los Anillos, se está haciendo El Señor de los Anillos. Y después salió El Señor de los Anillos y fuimos a verla. Y era la bomba, boludo. El Señor de los Anillos la sigo amando, me encanta. Y Harry Potter lo mismo. Una escalita más abajo. Pero me acuerdo de cuando salió Harry Potter 1. El libro, también mi tía se lo compró a mi tía. Le gustaba lo fantástico. Va. Lo malo, esa cosa. Me dio el libro, leí el libro. Salió la película, fuimos a ver la película al cine. La 1. Y después el videojuego. Ya lo conté alguna vez. El videojuego lo gasté. Debe ser el videojuego que más terminé en mi vida. Lo debo haber terminado 40 veces. Lo terminaba en un día en un momento. Y después me fui desinflando con Harry Potter. Porque fui creciendo justo en ese momento. Y me dejó de gustar un poco. La 2 estaba con mucha gana. La 3 estaba con gana. La 4 ya llegué ahí. Bueno, vamos a verla. Poder la bien ver todos. El libro. Yo llegué hasta el 3. Y después las últimas. 5, 6, 7. Creo que las 7 se dividen en dos partes. Las vi todas en un día. A los 22 años. Ponele. Dijo, bueno, a ver cómo termina esto. Y lo vi entero. Shakespeare in Love. Les hicieron ver en el colegio. La parte del troll que te corría era increíble. Y Narnia lo leí también. Gladiador la alquilé. Y la vi a la noche. Y la vi a la mañana siguiente también. Me encantó Gladiador cuando la vi. Me gusta hoy en día también. Y después la vi. Era de esas películas que las agarraba en tele. Y la veía sí o sí. Sí o sí. Amaba Gladiador. Tipo Rocky. Yo me acuerdo los domingos. Los sábados. Cuando estaba en mi casa. Y agarraba a Rocky en Space. O en canales de cable. Era como encontrar una revelación total. Amaba a Rocky. Y a veces Space lo que hacía era que te ponía tipo la 2 y la 3. Y terminaba la 2 y arrancaba la 3. O terminaba la 3 y arrancaba la 4. Y era como. No. Yo en la primaria le dije al profe de mirar un verano con Mónica. Pero qué decir Bruno. Lo viste. Pero te gustaba un verano con Mónica cuando eras chico. Le gustaba tu papá o tu mamá. Y era hermoso amigo cuando las ponía en juego. Es bueno un verano con Mónica. Me gusta. Jeeper Creeper es un temazo. Jeepers Creepers. Un vegano con Mónica. El niño del pijama rayos en quinto grado. Es criminal. No amigo. Imposible. La peor persona del mundo. Patch Adams. Patch Adams. Me dieron el día libre, Luqui. No lo puedo creer. Voy a poner unos drop pizzas. Troya me encantó. Bueno, cuando la vi en cine. Y después me gustaba Troya. Me encantaba cuando lo iba a buscar. Troya la vi por primera vez en VHS. Y fue todo un evento en casa. Cenamos en el patio. Era verano la tele afuera. No, Leandro. Qué buena anécdota, blu. Me dio alegría tu anécdota sin conocerte. Sin conocer tu casa y conocer tu familia. Qué momento hermoso era cuando la familia sacaba la tele al patio para algo, boludo. No sé para qué. Pero para algo. Agarrar la mesa de la tele y trasladarla al patio. No, hermoso. ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Pesado! ¿Por qué el niño del pijama rayas tiene una valoración tan grande? Una vez sacamos la tele del patio y nos metimos en la pelopinche mientras miramos Snowpiercer. Fue hace poco. Mi viejo es muy de la acción. Yo creo que sin saber de cine tendrían gustos parecidos. Lo que sí mira las buenas, las malas, sin distinción. El Rey León me encantaba de chico. Y ahora el Rey León la sé prácticamente de memoria. La ola salía mucho en el secundario. La ola salía mucho en el secundario. Miren esta película porque esta película, mirá, mirá el mensaje que deja esta película. A mí me gustaba, ¿sabés qué me gustaba mucho de chico? Ay, ¿cómo se llama? El Chacal. ¿Chacal? Creo que es de Dial M. Vi la de Vigo Mortensen Capitán Fantastic. Me parece... La tendría que ver de vuelta igual. Si la película toma el punto de vista del personaje de Vigo Mortensen como es por acá, me parece una boludez total. Pero no sé si hace eso. La tendría que ver de vuelta. Porque no recuerdo ahora. Me acuerdo que el personaje de Vigo Mortensen me pareció un tanto, un tanto, boludo. El Chacal me encantaba, amigo. Yo siempre quería que gane los malos. Yo era fanático de Darth Vader. Era fanático de... De la Anaconda en Anaconda. Era fanático del... De todos los malos. Depende en cuál, ¿no? En cosa no. En Duro de Matar siempre fui de Bruce Willis. Siempre fui de McClane. Inclusive cuando Hans Gruber es un... Capo. Seguramente si hubiese visto Bastardo sin Gloria de chico hubiese sido fanático de Hans Landa. Yo quería que el mundo explote. Para mí era toda una desazón cuando finalmente el mundo se recomponía. No, cómo... Yo quería que el mundo explote, hermano. Era fanático de las cucarachas de invasión. Aracnofobia. Era jaula. Ja, 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 ja. Uh, War of Words. Me encantaba. El principio de la guerra de los mundos me acuerdo cuando la vi en cine. Dije, ah no, esto es lo más grande que vi en mi vida. Ah no, esto es... Esto es... Esto es sencillamente el cielo. El cielo filmado. Sí, Zombieland la vi en cine. Dinosaurio, boludo. Me encantaba Dinosaurio. Era tierna Dinosaurio. Me encantaba Dinosaurio. Me daba muchísima pena el dinosaurio ese que lo dejaban afuera. Pero no en la película Dinosaurio. En Dinosaurio me encantaba. Pero te acuerdas que había una película de dibujitos en la que un dinosaurio se quedaba afuera, perdía a su familia, qué sé yo. Ese me daba mucha pena. Aladar, ese. Pie pequeño, exactamente. Yo me acuerdo cuando se estrenó... Hubo un momento en el que el cine argentino mandó a participar. Todos los años se tiene que elegir una película para mandar para que sea tenida en cuenta para los Oscars. Tipo, bueno, de Argentina este año mandamos esta. Ustedes fíjense. Hubo un día en el que alguien tomó la decisión de mandar... Trapito. No, Trapito no. ¿Cómo se llama? Manuelita. Manuelita, 1999. Mandaron esto. Manuelita. Gativideo. Manuelita vivía en Pehuajú. El Eternauta no tiene película, amigo. Está bien buenísimo. Todo Poderoso me encantaba. I got the power! A Austin Powers me encantaba de chico. La quería ver, la alquilaba, me hacía reír. Tenía el muñequito de mi ni mi haciendo así. Me había comprado un muñequito. ¿Dónde estará? Click la vi en el cine. Homalón, obvio. I need a hero. A Austin Powers te das. Adam Sandler me banco a morir. Me parece buenísimo. A ver si encuentro la escena esa que le decía a Joe. Quería ver... La amaba, eh. Bueno, yo a... Este es horrible. Pero yo a Joe Mantenga lo conocía por Cuidado Bebé Suelto. Y un día estaba viendo... Estaba... Estaba viendo el Padrino 3 y dije... Ese es el de Cuidado Bebé Suelto. ¿Por qué no te grabas? No, nadie. ¡Me pide! ¡Oh! ¡Ok, ok! ¡Ajá! ¡No, era, boy! ¡Ja, ja, ja! ¡Era un tipazel! ¡Ay, boludo! Me iba a comprar la banda sonora de esta película. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No le salía todo al niñito! Lo dije hace un ratito. La escena que se prende fuego las bolas... Debe ser la escena que más me ha hecho reír en la historia del cine. Pero porque era la... La amaba. ¡Ay, amigo! ¡Esta película no lo más! ¿Qué pasa con ti? ¡No, no! Y algo... Eh... Mi pobre angelitesco en la banda sonora. Quiero el final, boludo yo. Como no podían agarrar un bebé, eh. ¡Estaba viendo! Es hermoso el bebé de encima, boludo. ¡Qué gran jaula, boludo! ¡Amigo, qué peliculón! Nueva York en los 90. Just a dream. Ahora, esta parte me encantaba que empezaba a subir la música. Este montaje paralelo me encantaba. De la gente yéndose... Este es el pelado de Matrix, ¿no? El malo de Matrix. McClusky se llamaba. Como el del Padrino 1, ¿en serio? No hay cosas de chico. Él quiere su bubu. Él está volviendo. Él está volviendo. R contra mi pobre angelito. La música, boludo. ¡No, chiquitos! Estás alrededor. Eres muy chiquito. Es un tipo el nene, eh. Quiero ver la de las bolas. ¿Es esta? Ay, la tercera me hacía llorar de risa, boludo. ¿Cómo prendió el hondedor? Es el bebé. Es increíble lo que la gente haría por dinero. Ay, amigo. Es la mejor escena de la historia del cine. Carver, hoy. No, falta cuando se da vuelta y le patea las bolas. Esa parte está en... No, están en COSO. Están en... En Central Park. Salieron del... Del zoológico de Central Park. Con el... O no sé si vienen de ahí o salen de ahí. No me acuerdo. Está lo del gorila. Que el gorila le pega el rubio. Bueno, preparación para espaciarse.